de la ciudad de Perú. Llegaban las imágenes de la telenovela Los Ricos también lloran, donde una muy jovencita Edi González hacía su presentación en esta telenovela. Vámonos hasta México a esta hora de la mañana y le damos la bienvenida a nuestro amigo Roberto Rondero. Roberto, muy buen día desde Lima, Perú. Marco, ¿cómo estamos? Muy buenos días de aquí desde la ciudad de México. Saludos a todos los amigos y los peruanos. Estamos a las órdenes con una noticia triste el día de hoy que nos amanecimos. Bueno, sí, nos ha causado mucha sorpresa y mucha tristeza porque... Bueno. Sí, ¿me escuchas, Roberto? Sí, Marco, no sé si me escuchan. Sí, te escucho, te escuchamos muy bien, perfecto, desde México. Sí, un poquito cortado, pero sí, comentándote que en la mañana de hoy tuvimos una triste noticia con ya el sufrimiento de la actriz mexicana Edi González. Exacto, Roberto. Nosotros tuvimos la oportunidad por primera vez de conocer a Edi González en la telenovela Los Ricos También Lloran junto a Verónica Castro y Rogelio Guerra. Y hoy despertarnos con esta noticia en realidad, como decimos, nos dejó helados, nos dejó fríos. Sí, Marco, sí, estamos igual, porque fíjate que, bueno, siempre estas noticias son muy duras, son terribles. Lo que pasa es que se manejó primero por redes sociales y ha habido una confusión porque Edi González sufrió una hemorragia cerebral, un derrame cerebral, tiene declarado clínicamente una muerte cerebral, pero aún no ha sido desconectada. Hasta el mediodía, en una hora más, la familia ya anunció que sea aceptada de cualquier aparato que la sostenga con vida artificial, porque era una petición que ella había realizado. Así que ya hay una muerte cerebral, pero hasta el mediodía va a ser ya desconectada Edi, pero pues ya su muerte, su muerte está ya cerebral, ya está dada clínicamente. Bueno, es muy lamentable. Roberto, tú has tenido oportunidad de conocer desde muy joven a Edi González. Era un artista muy controversial, tenía un carácter muy fuerte. Sí, Marco. Creo que se cortó la línea. Roberto, ¿qué anécdota nos puedes contar? ¿Qué anécdota nos puedes contar un poco sobre Edi González? Se corta, desgraciadamente no te escucho. Roberto, ¿me escuchas ahora? Ahora sí te escucho, Marco. Te escucho bien. Perfecto. Roberto, tú has tenido oportunidad de trabajar y conocer a Edi desde muy chica, muy joven. ¿Y qué experiencias de Edi nos puedes contar? Era porque, aparte de ser una muy buena actriz, era muy controversial y tenía un carácter muy fuerte. Sí, fíjate, Marco, que, bueno, ahorita que mencionabas justamente Los Ricos También Lloran, que le permite a ella, pues, traspasar las fronteras porque es cuando empieza la exportación de telenovelas mexicanas, pues, en numerosas partes del mundo. Estaba muy jovencita, 14, 15 años. Yo ya la conocí un par de años después, hacia ya la década de los 80. Cuando iba con su mamá a las grabaciones, y muy jovencita ella, pero sí efectivamente ya mostraba un carácter muy determinante, era una de las actrices que más rescató puntos favorables para un productor como Valentín Pimstein, que junto con Ernesto Alonso en esa época, pues, eran los dos productores mayoritarios de Televisa para producir. Y Edith era la fascinación de Valentín Pimstein, la tuvo en varias telenovelas, pero bueno, yo la conocía así, muy, como decimos en México, muy licharachera. Me gustaba mucho echar relajo, como decimos, pero no era una gente demasiado, una mujer así muy formal o la clásica actriz que guarda demasiadas composturas, ¿no? Era muy accesible con todos, pero sobre todo respetaba mucho a sus compañeros de trabajo y sobre todo a los técnicos. Yo me acuerdo que sí la querían mucho. Cada vez que Edith estaba en un set de televisión, pues sus compañeros técnicos la protegían, la querían bastante. Yo creo que en el caso de Edith sí fue una mujer que se acercó mucho también a los medios de comunicación y bueno, eso le valió muchas aceptaciones de parte de la prensa en México. Exacto. Y Edith González, ahora cuando tú haces uno de los hombres muy reconocidos en el tema de la telenovela, El desaparecido de Ernesto Alonso y Valentín Pimstein. Valentín, por ahí siempre se decía, ¿no? De que ella aportaba muchísimo y enriquecía mucho el libreto y que no se apegaba tanto a los guiones porque ella siempre ponía más de la cuenta. Sí, sí, Marco. Efectivamente, Edith, debemos decirle a tu auditorio que en esa época de los ochentas el melodrama estaba todo lo que daba. Era el género favorito en las telenovelas y Edith, claro que simpatizaba, pero había cosas, sobre todo los textos, que había cosas que no le gustaban, que se le hacían demasiado cursis a veces, ¿no? Entonces ella siempre trataba de incorporar, de reforzar ciertos parlamentos que a ella le tocaban para hacerlo todavía más creíble. Ella creía un poco más en que la realidad tenía que estar al lado de las telenovelas y bueno, eso afortunadamente nunca le generó un problema mayor, pero siempre sí le medían mucho sus parlamentos a Edith. Era muy interesante. Yo a veces cuando la veía actuar decía, Dios mío, esa mujer terminará cansada de grabar una escena porque cuando lloraba era intensa, cuando amaba era intensa y cuando le tocaba ser mala era mucho más intensa todavía. Sí, has dicho la palabra clave, era muy intensa y se desgastaba mucho también en ese tipo de escenas y ya posteriormente ese carácter creo que también le ayudó mucho para enfrentar retos muy importantes como fue su salida de Televisa a su casa después de tantos años y luego haberse ido al extranjero a hacer Doña Bárbara una pues teleserie más complicada porque se salía completamente del melodrama que Edith estaba acostumbrada a hacer durante muchos años. Entonces fue un carácter muy aguerrido el de Edith siempre y que hasta la fecha la acompañó con esta enfermedad. Exacto, exacto. Lástima que no haya podido superar el tema del cáncer. Es muy triste para nosotros, muy lamentable. Pero la familia ya ha dicho dónde se le va a velar sus restos, qué es lo que se va a hacer en el transcurso del día. ¿Se conoce algo ya de todo este tema? Mira Marco, lo único que se conoce hasta el momento es que el teatro Jorge Negrete, que es el teatro de los actores, de la Asociación Nacional de Actores, va a abrir sus puertas, ya ofreció abrir sus puertas para que sea velada ahí, homenajeada por última ocasión Edith González con la asistencia de público. O sea, no va a haber nada más la entrada de amigos y de gente cercana a Edith o de familia, sino también se espera que vaya la gente a darle el último adiós a Edith a este teatro que se llama Jorge Negrete. La familia aún no ha decidido dónde va a velar sus restos, porque debemos decir que hasta las, como yo te mencionaba, hasta el mediodía, en una hora más se sabrá en cuanto ya se dictamine la muerte 100% de Edith, en este caso ya tiene la muerte cerebral, pero se hará esta declaración y sobre eso ya su hermano va a decidir dónde va a ser ella velada. Por lo pronto ya el teatro se ofreció, el teatro de Landa, para poderle rendir este homenaje a Edith González. Muy bien, y bueno, tú sabes que ella trabajó también con Christian Meyer, un peruano muy reconocido en nuestro país, y que tuvo cierto altercado que a nosotros nos causó muchísima gracia también en Perú. Sí, sí, supimos, supimos de esta instancia, de esta situación, porque Edith efectivamente trabajó con actores de distintos países, pero en el caso de Christian, pues sí hubo, hubo ahí sus tironeos, y bueno, Edith debemos decir que para esas alturas ya era una figura, o sea, realmente Edith ya era muy conocida a nivel internacional, y bueno, ese carácter se le hizo un poquito más fuerte a Edith con el tiempo, y también debemos decir que por esas fechas, pues Edith atravesaba un problema personal también muy fuerte, con la cuestión del nacimiento de su hija, con su embarazo, y de quién era el padre, y hubo muchas hasta columnas políticas que trataron aquí el embarazo de Edith González, y bueno, todo ese asunto sí se dio a conocer aquí en México. Sí, exacto, Roberto, para nosotros ha resultado muy lamentable el tema de la muerte de Edith González, en lo que corresponde o nos toca a los peruanos hacerle llegar por tu intermedio, porque me imagino que en algún momento tendrás cercanía con la familia, hacerle llegar nuestro sentido pesar a la familia de Edith González, a su hija de 15 años, y decirle que en el Perú la queremos mucho, que la vamos a recordar muy joven, en los ricos también lloran, y que nos vamos a quedar con la imagen cantando junto a Gloria Trevi, y me solté el cabello, una imagen muy bella de nuestra Edith González, nuestra Edith González y Edith González de México también. Claro que sí, Marco, en el momento que yo tengo oportunidad, así lo haré, así lo haré panzar a la familia, y sobre todo este cariño, este amor a los amigos hermanos peruanos que a través también de las telenovelas, pues pudieron permitir que Edith entrara a sus hogares, así que esta, pues esta instancia lo vamos a dar a conocer a la familia, y bueno, respetar mucho el duelo, no sabemos todavía muchas situaciones, pero en cualquier momento se los hacemos llegar, sobre todo las exegias donde van a ser. Les agradezco muchísimo, y aquí estamos pendientes. Roberto Rondero, un fuerte abrazo desde Lima, Perú, extensivo para todos nuestros amigos en México. Muchas gracias, Marco, saludos a todos a Perú. Muchísimas gracias, ha sido Roberto Rondero, él ha trabajado muchísimos años en Televisa, conoció de muy joven a Edith González, aproximadamente a los 17 años, tuvo la oportunidad de trabajar muy de cerca, y conoce cómo fue la gran Edith González. Y bueno, ahora cambiando un poquito de esta...